¡Sigue respirando, cabronazo! Es duro de pelar, ¿verdad, tío? ¡Eh, perrito! ¡Pilla! ¡Guaya! ¡Buen chico! Nos vemos luego, capitán. Tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria Crow. ¡Es él! ¡No es así! ¡Es él! Ayúdeme a elegir. Es mirar al que quiere que diseccione. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. ¡Oh, vida sin! Bien. Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir de aquí echando los bofes. Creo que veo a alguien. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Es 1960. Los Estados Unidos se rindieron hace 12 años cuando los nazis bombardearon su país. En un tren a Berlín. Unas facciones muy arias. Y la resistencia, ¿dónde está? B.J. Blaskovich. Caroline, estás vida. Si llamas vida a cagar en una bolsa, creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no tenemos sabayas para enfrentarnos a ellos. Y, como siempre, están equivocados. Seth Roth. Los profistas dicen que lo enviaron a un campamento de trabajos cortados. ¿Es Seth Roth? Aún no se conoce. ¿Qué sabe de Seth Roth? Es un Dalgishu, la fuente de la tecnología nazi. He venido a rescatarlo. Espero que encuentres lo que buscas, amigo. Me llamo Pompate. William J. Blaskovich. Cuídate mucho. No odiesse, B.J. Blaskovich. No odiesse, B.J. Blaskovich. ¡Mexus! ¡Yo también me alegro! A Max no le gusta la violencia y no quiere ver a nadie herido. Dalgishu es una antigua sociedad mística. Inventamos cosas. La tecnología desarrollada por Dalgishu está siglos por delante de todos, cuanto hayan visto o imaginado. Bienvenido de nuevo a Berlín. Creo que su vieja amiga, Frau Engel, es la que dirige el ataque. Calavera debe de haberla extendido por lo que hizo en el campo de trabajo. ¡Eh, capitán! ¡Ha secuestrado el Libas Hammer, el submarino más fuerte de toda la condenada flota nazi! Entregue el complejo lo más rápido que pueda. Pongamos el calavera de la faz de la tierra. Calavera. Debería haberlo matado hace tiempo. Destriparé de pie. Capitán, estamos en posición. El cañón nuclear está cargado. Permiso para disparar. Adelante. ¡William! ¡William! ¡Blaskovich! ¡Miradlo todo! ¡Blaskovich! Tu padre no vendrá esta noche. Tiene unos negocios en Dallas. ¡Oh, mi niño! ¡Cuánto daño te ha hecho! Descansa. Cúrate. Tengo sopa. Y gachas. ¿Qué es lo que prefieres? Adelante, Capitán. Elija por... ¡Qué destarudo, Capitán! Es una virtud, la mía es la paciencia. Tengo una fuente... inagotable. Me pregunto cuál se impondrá. ¡Aní! ¿Cómo? ¡Míos se le salen las tripas! ¡Que no se salgan aprieta ahí! ¡No pinta bien! ¡Súbedle al helicóptero! ¡Súbedle al helicóptero! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Nos, dos! ¡Arriba! La bendición por haber completado la tarea para la que estaba destinado en esta vida. Me rodeado de amigos que me quieren. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufre. Bombate, no nos queda munición. ¡No abre fuego! ¡Sí, señora! ¡Se está desangrando! ¡Más deprisa! ¡Presas! He inundado por una gran calidez. ¡Toalla! Creo que el cielo está ardiendo. ¡No te mueras! ¡Caroline, se muere! ¡Apriete! ¡Se está aportando! Bombate, necesitamos una camilla en el hangar. ¡Llegamos en 90 segundos! La muerte me aguarda de nuevo, aullando mi nombre. Vamos, vieja amiga. Siento haberte hecho esperar. Dejabil, mi padre me dijo que si tenía un hijo, debería entregarle esto. Es un anillo de compromiso. Es un anillo de compromiso. Lleva en la familia ocho generaciones. ¿Te lo puedes imaginar, Billy? Es lo que se llama una reliquia. Cuando des con alguien especial, debes ponérselo en el dedo. Tiene muchísimo valor. No le hables a tu padre del anillo. Se lo quedaría. No sabe que existe. Ya le conoces. Sofía. Madre. Recibiré la absolución. He sido honrado y justo. Lo bastante bueno como para contemplar el cielo. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro. Oh, no. Madre. Voy a ir al infierno. Tire, tire, bombate. Hay que sacarle mi paz. Lo que haga falta, Seth, por favor. Aguanta, Blasco. Estoy, te prometo. Te pudo. Ya viene. Kinderlag, tráiganme a alguien para que dure sangre. ¡Ya! De acuerdo, escuchad. Tú, tú y tú también, joder. Reunido a todos y formate una línea ahí junto a la enfermería. ¡Daos prisa! ¡Necesito luz! No te levantes ni agarruido. Ya viene. Sofía, ¿está ahí dentro? No. Sofía, fuera de mi camino. No se merece esto. Sabes que no. No me vengas con estupideces. Lo vi con ella. Ella le gusta. No sabe lo que hace. Sabe muy bien que no de la maldita negrita. Ya no le harás daño a mi hijo. Nunca más. No tienes ni idea de lo que es sufrir como sufro yo. Oh, Sofía. Todos los días salgo ahí fuera a romperme la espalda. Me dejo los riñones y me arrebatan las ganancias por todas partes. Me humillo solo para mantener a flota el negocio. Los vi juntos, Sofía. Estaban acaramelados bajo el álamo. ¡No puede ser! He trabajado demasiado duro durante demasiado tiempo como para perder ahora mi reputación porque a mi chico le gusta una negrita cualquiera. ¡No! ¡Rip! No podemos vivir así. Cocino, limpio y me ocupo de los establos y del campo. No eres el único que lo pasa mal. Deberías haber cerrado el negocio cuando mi padre te lo aconsejó. Tenemos muchas deudas. Debemos tres meses de gastos. Has perdido todo el dinero que invirtió mi padre. Estás jugando con fuego, Sofía. ¿Qué pretendes? No te conviene tocarme las narices. Y tú no eres el hombre con el que me casé. Él nunca habría permitido que su familia pasase hambre. Que Dios me ayude. No permitiré que le hagas daño a mi hijo. Cierra esa maldita boca antes de que lo haga yo. ¿Qué os pasa a los judíos? Tenéis respuesta para todo, ¿no? Una maldita judía deslenguada. Cuando me casé contigo pensé que tu padre me ayudaría, pero solo eres un lastre husmeando en mis negocios en lugar de ocuparte de tus cosas. No sabes criar al niño. Ya lo haré yo por ti. ¡Vete! ¡Zorro desagradecida! Escondido en el armario. Me asquea solo mirarte. Eres tan débil. Ahora sí que la has jodido, chico. ¡Shh! ¡Shh! Respira más despacio, Blaskovich. Recupera fuerzas. Hay grandes planes en marcha. Las zornas cambian. El círculo de Kreisau despierta. Te necesitaré a mi lado cuando... decidamos actuar. ¿Notas las pataditas? ¡Beshy! ¡Hora de cenar! Sí. Sí. Sí, buena chica. Sí, Bessy. Eres una niña muy buena. No vas a ir a ningún lado por mucho que jimotees. En la vida, hay que tomar decisiones duras. Y a veces, hay que castigar a los animales que te encuentras. Matar o morir, los viejos y los débiles están condenados. Toda clase de escoria. Demente y sucia. Cucarachas que hacen todo lo que pueden para robarle al hombre blanco. De nosotros depende enderezar los bichos raros. ¡Depende de ti! El dedo en el gatillo. ¡Despárale! Eso es. Ahora... ¡Dispárale! ¡Dispárale! Relacuajo. Y además estúpido. Con ese cabezón tuyo. ¡Dispárale! Pues es. Vaya un debilucho. Igual que tu madre. Recuerda mi vida Terminará mejor que empezó ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Los viejos y los débiles están condenados ¡Boss! Eres tú Toma esto Te están buscando ¡Joder! Aquí vienen Ahora el submarino es nuestro nazi Y nos lo quedamos ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta, Ania! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Alto Blaskovic! ¡Deténgase! ¡No mueva un músculo hasta que yo se lo diga! ¡De acuerdo! ¡Ni una flatulencia siquiera! Las microondas le harían papilla y no querrá que pase eso, ¿verdad, Simpson? ¡Vale! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Venga hacia mí! ¡Cuidado! ¡El suelo está muy mojado! ¡Eso es que el sistema funciona! ¡Venga! ¡Va, va, 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 va! ¡A justo tiempo! ¡A nuevo tiempo! Uno, dos, tres... ¡Ofidersen! ¡Basura! Señor Blaskovic, me alegra verle despierto, pero no en estas circunstancias. ¡Ana, ¿dónde está? La última vez que la vi iba con Caroline al ascensor de la plataforma de navegación. ¡Pues dígame dónde está! Jingle. ¿Sabe que ha estado en la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado. ¿Comprende? Le fallan los riñones. Podría tener dificultad para orinar, para usar su Schmechel y para otras cosas. ¡Ya basta! ¡Dígame! Frau Engel le ha estado persiguiendo. Revolvió cielo y tierra hasta encontrarlo. Los nazis están en el submarino. Hay muchos muertos y muchos heridos. Me separé de los demás. Tengo que ir. No, no. Hakmir Niskenchein. He dicho no. Ayúdeme a llegar a la plataforma. Terco como un Oxon. Como un Oxon. Sí. Hay muchos nazis de aquí al ascensor de la plataforma, pero coloqué varias trampas. No me dio tiempo a activarlas, pero... Este es un mapa que muestra dónde están. Utilícelas contra los Cercap de Fascisten. Bien. Tenga cuidado. Por favor, intente que no le maten. Adelante. Frau Engel, ¿quieres cazarme? A ver si te enteras el que te co... ¡Vamos, imagínate! ¡No te encuentras! ¡Vamos! ¡ intervention! ¡Vamos! 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 en lo que tengas que hacer para mantenerlos con vida hasta que llegue. ¡Gracias! ¡Los malos! 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 Ania William, al fin has despertado Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Según dices, Ed serán gemelos Ahora no, Kinderlag Si sobreviven ya habrá tiempo de sobra para Smuserai Ahora vamos fuera, a cubierta A cubierta ¡Skip, Max, Skip! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué tino, Max! ¡Sonríe! Ha 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 ha! No, no, no no, 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 no ¿No hay un boso con una arma? ¡Los las! ¡Los las! Sigrun, ¿por qué atingas tú? No sé, madre. ¡Ah! ¿Sabes tú no? ¡Dida! ¡Apúren! ¡Ja, madre! ¡Ah! ¡Du hast die vereinbarten Leibigsübungen nicht gemacht und deine Weg nicht eingehalten! Vergib mir, Mutter, ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Du dumme Kuh! Du bist einer Schande für deine Rasse! Und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Die Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Fahne hier ein! Es ist nicht mal eine Backfall im Wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter... Los, rein, Männer! Le haré salir, Megafono! Me dirijo al terrorista y asesino William Joseph Blaskovich, alias Terror Billy! Perdonaré las vidas de todos los de esta nave! Si te rindes! Te espero! Ven solo! Veo que me llaman. No lo hagas, William. Tienen a los nuestros. Tiene la nave. ¿Qué podemos hacer? Tiene razón, Jingle. Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba. No puedo perderte. Estás débil, William. No puedes luchar. Ya veré cómo. No puedo perderte. Estás débil, William. ¡A verás! Esa... ¡Halt! ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? ¡Qué divertido! El gran cerebro arrastrándose como un gusano. Vlascovich, has despertado. Lo que queda de mí, iré a buscarte. ¿Cómo estás, Caroline? No sé cómo nos rastreo. Debí fastidiarlo de algún modo. Nos encontró. Lo he jodido todo. ¿Se cree usted un héroe, William Joseph Vlascovich? ¡Levantad al tuyido! Déjeme decirle que no lo es. Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran. Los sucios desechos que infectan el gueto. Pero cuando le vean, eso cambiará. ¡Le haré salir por la televisión internacional! ¡Miren todos! ¿Pero es que son así los héroes? ¿Es este el aspecto que tiene un héroe? ¿Un lamentable tuyido que tiene que vear por un tubo? Todos verán que es un inútil patético. ¡Bajadlo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Agacha la cabeza? De eso nada. La resistencia no se doblega. ¡Muta! ¡Sikun! ¡Sei still! ¡Ich arbeite! ¡Ich dachte, du fattest sie freilassen! ¡Aber das tue ich doch! ¡Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern! ¡Aber du hast gesagt, dass du sie hältst! ¡Aber du hast gesagt! ¡Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! ¡Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? ¡Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! ¡Los, ganz abzusehen! ¡Von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! ¡Du willst sie befreien? ¡Gut! ¡Nimm! ¡Nimm! ¡Marsha! ¡Befrei ihren Kopf von ihren Schultern! ¡Du hast mein Tagebuch gelesen! ¡Lenk mich ab! ¡Kampfe sie! ¡Oder du kannst dich auf was gefasst machen! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! ¡No lo hagas, chica! ¡Daz du! Ich kann nicht, Mutter. ¡Marshaan! Nein, ich kann das nicht. Aber ein Tagebuch mit perversionen und verräterischen Worten vollschmelen. Das kannst du. Einige davon war sogar auf Englisch. Una página, sí, y otra también, vertiendo tu sucia mente, mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa, como una vaca marina. Es que no comprendes en qué posición me dejas. La ley me obliga a denunciarte. Du hattest kein recht es zu lesen. Caroline Becker. Lieder del círculo de Kreisau. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovic. Nunca te rindas a esta gente. No lo creo. Creo que... Solo es usted otro ser inferior. Voy a matar, joderos. Voy a matar a todos. ¿Has visto eso? ¡Lo juro por Dios, joder! ¡I will mach sein Meister! Mirad esto. ¡Qué extraño! Hace un momento estaba aquí y ahora ya no. ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. ¡Muah, muah, 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 muah! Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? ¡Huah! Oder vielleicht die Wecher unten! ¡Muah! ¡Muah! Zwing mich nicht. ¿También es un viejo amigo suyo? Te mataré. ¡Aus dem pie! ¡No! ¡Señor! ¡Lasco, rompe la armadura! ¡Lasco! 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 ¡Lasco es mi pago! ¡Lasco es! ¿Estás bien, Blasco? Yo he estado mejor, pero creo que ya he detenido la hemorragia. Dame un arco de la cabeza ahora mismo, joder, impuides, malos, que un poco desorientado con la vida que se cae. ¿Puedo ayudaros? ¿Puedo daros información? Secretos militares. ¿Puedo deciros cómo liberar vuestro submarino? Por allí también hay cápsulas de salvamento y conozco los códigos que las abren. Espera, espera, espera. ¿Cómo liberamos el submarino? Esa puerta lleva el cuadro de mandos. Para los brazos de tracción electromagnéticos, podéis desactivarlos desde aquí para liberar el submarino. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. Vale, Blasco. Entra ahí, localiza el cuadro de mandos y libera al submarino. No creo que yo pudiera ayudarte en este momento, así que me quedaré aquí y defenderé las cápsulas. Siento lo de vuelta. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Fergus. Un tío capaz de perder un brazo y seguir adelante como si nada. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Cállate, chiquilla. Un hacha de mano y un nazi dan mucho juego. ¡Muy bien! ¡Mr. Pijo스! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué apaña... ¡Muy bien! ¡Oh, qué warnos de hoy! ¡ frames, papá! ¡Muy bien! ¡No! ¡Tállate, chiquilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Francesca, chiquilla. ¡Gracias!